Este 3 de noviembre te invitamos a celebrar aquí y allá la independencia de Cuenca y de Azogues desde Nueva York. Artistas, música, cultura, invitados especiales y muchas más sorpresas desde Sabor Latino en Queens, Nueva York. Primer evento en vivo y en directo transmitido por el canal de televisión Telerama en Ecuador. Y para el resto del planeta a través de Impacto TV. Jueves 3 de noviembre, 19 horas, con el auspicio de Padres en Acción, Sabor Latino, Cooperativa Muchugruna, Notaría Ecuador, Impacto Satellital 105.5 FM, Nueva York. Evento exclusivo. Para ganar entradas, sé parte de nuestra comunidad en Facebook. Síguenos en Impacto TV y programa Aquí y Allá.